Entré por la puerta ancha al gran salón de la fama Donde el piso está cubierto de alfombre y de grama Pero pude darme cuenta que hay que sujetarse de la rama Porque si te caes se esconderán los que te aman En medio de cantantes que se creen que todos lo tienen Pero se aceleran buscando algo que los llene Porque la alegría para ellos es ficticia En vueltas de la codicia ¿Para qué quiero la fama? Si es como una nube pasajera Pues hoy está contigo y mañana con cualquiera ¿De qué me vale? Dame a conocer como el primero Si de mi persona sería un maldito prisionero Sé que este mundo está inundado de raperos Donde su misión es solo llenarse de dinero Pero no me desenfoque un buen mensaje Sigo dando, óyeme socio ¿Para qué quiero la fama? Si de mis ojos no quita el escama Dime no me trae más a la cama ¿Para qué quiero la fama? Si a mi mente no la deja sana Y la alegría que me trae vana ¿Para qué quiero la fama? Si de mis ojos no quita el escama Dime no me trae más a la cama ¿Para qué quiero la fama? Si a mi mente no la deja sana Y la alegría que me trae vana Sé que en lo físico estás más que alimentado En lo material lo amato te lo andao En lo sentimental te cantaron ao Y en lo espiritual con un vacío bien demasiado Y por eso es que tus letras son dañinas y contaminas Porque consideras que el talento tuyo es una mina Pero no sabes por dónde vas ni por dónde camines El resultado lo verás al ver lo tuyo como se termina Coherencia en tus canciones no son líricas Tampoco creas que de mi parte es una crítica Simplemente hago una enseñanza rítmica Porque mi misión de mi estar te deja especificar Entonces, ¿qué sentido tiene la fama? Pregunto si con lo tuyo no te permite estar junto Me hace sentir un rey y ese no es el asunto El asunto es que te llevarás cuando sea mi punto ¿Para qué quiero la fama? Si de mis ojos no quita el escama Dime no me trae más a la cama ¿Para qué quiero la fama? Si a mi mente no la deja sana Y la alegría que me trae vana ¿Para qué quiero la fama? Si de mis ojos no quita el escama Dime no me trae más a la cama ¿Para qué quiero la fama? Si a mi mente no la deja sana Y la alegría que me trae vana Sé que en lo físico estás más que alimentado En lo material, tu amato te lo ha andado En lo sentimental, te cantaron au Y en lo espiritual, un vacío bien demasiado Sé que en lo físico, el talento tuyo es una mina En lo material, en lo tuyo como se termina En lo sentimental, no te permite estar junto Y en lo espiritual, te llevarás cuando seas difunto ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el hombre? Que se gane el mundo Jaja Y pierda su alma, bye Mera, a estos llamados Están locos por buscar la fama Y hasta en la discoteca lo han visto Bebiéndose la voz de los floreros Jajajaja Este es Jay Joe Yo nunca he soñado con ser número uno ¿Viste? ¿No saben qué? Agradezco al duro por enseñarle a soñar Ser diferente A lo que ustedes no pueden hacer Jajajaja Yo soy Lo que muchos más quieren хочу cantar contra una calle Pero Aqui estoy Pa que me quieran más O me odien más ¡Brrr!